Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría muchísimo ya que yo puedo ver que clase de videos a ustedes les está gustando y por otra parte si aún no lo han hecho no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video ustedes ya saben que la intención es crecer muchísimo más de lo que ya lo estamos haciendo el apoyo en los videos ha sido increíble y ustedes una y otra vez me vuelven a demostrar que estos videos son de su agrado y que no hay otro canal que está a nuestro nivel porque nosotros tenemos la ambición más grande de seguir creciendo vamos por metas vamos a cumplir todas las metas que nos hemos puesto y estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes eso será una posibilidad mucho pero muy grande así que ya sin más preámbulo empecemos con la primera noticia que les tengo el día de hoy y es que la lesión de nico castillo lo iba a marginar de las ganchas mínimo cuatro meses sin contar el tiempo para ponerse bien físicamente y mentalmente no era una lesión fácil de superar y nico con su gran esfuerzo demostrando el amor que siente por la playera que porta y las ganas de ganarse el cariño de la gente se puso a trabajar duro y se recuperó en dos meses nico ha puesto la vara muy alta para los futuros lesionados de la américa lo más increíble de la historia de castillo es que el partido pasado ante el puebla vio sus primeros minutos después de estar ausente dos meses y repito esos dos meses hubieran fácil sido hasta cinco meses hubiera estado fuera pero él regresó en solo dos tras solo estar en la cancha por menos de un minuto y tras un pase magnífico de henry martin logró marcar el gol para darle la primera anotación a las águilas lo que serviría después para poder ganar y conservar la victoria que al final de cuentas terminaría dos por cero muy buen gol de andrés y barwin que entró muy bien y que funcionó de maravilla a pesar de que en los últimos idos no se habían visto para nada bien pero ya demostró que si tiene la capacidad para estar en la américa demostró que tiene la capacidad para cambiarle la cara a la américa cuando lo ocupan y también demostró que tiene gol porque metió dos goles y uno si la anularon que estaba bien anulado eso hay que decirlo pero y barwin entró muy pero muy bien por cierto hubo un penal que no se marcó para la américa de nuevo que raro pero como les decía el gol de nico cambió todo el panorama del encuentro el américa se volvió más peligroso y atacó mucho ante un puebla que ya estaba golpeado bueno si no era suficiente estar en el lugar 17 y luego dominar la primera mitad imagínate que te clave un gol un jugador que acababa de regresar de una lesión muy fuerte y en un minuto te meta gol sin haber tocado el balón previamente a ese tiempo que había marcado el gol una locura pero nicolás castillo es una maldita bestia es un gran jugador es un jugador que le echa ganas a todo lo que hace y estamos afortunados de poder tenerlo en el américa afortunadamente se ganó pero castillo estuvo envuelto en una polémica por su festejo después de vacunar a los poblanos fue a festejar con una bandera de chile en apoyo a lo que sucede en su país el problema no es la bandera el problema es por lo que decía la bandera chile despierta era el mensaje que se hacía mostrar en esa bandera obviamente al ser un mensaje político cosa que no está permitida será sancionado con 40 mil pesos al ser preguntado por qué el festejo Nico contestó con toda la sinceridad del mundo diciendo esto este fue un mensaje de apoyo para la gente de chile que está luchando por su derecho se han visto un poco afectado por cómo ha estado trabajando el gobierno pero es la única forma que podemos aportar nosotros y mandarles mucha fuerza también le preguntaron sobre la sanción a lo que respondió esto me da lo mismo lo haría 10 veces más di lo que quieras de nicolás castillo pero no me puedes decir que es un pecho frío es un tipazo con una mezcla notable de profesionalidad y temperamento increíble hacen falta más jugadores con la actitud de castillo es un jugador honesto que hace las cosas bien en los equipos que le ha tocado estar se rompe el alma por la camiseta y por lo visto estando con el américa cambió mucho más y se rompió el alma lo triple y por eso está ahorita donde está recuperado con un gol anotado y listo para todo lo que viene pinta con lo que pasa en el club mexicano uno se da cuenta que los jugadores tienen miedo a todo y si no pregúntanle a la basura de Tigres y Chignac quienes no respetaron el acuerdo con un equipo en crisis severa metiéndoles dos goles sin que ellos jugaran y aún así cuando quiso jugar Veracruz quedaron uno a uno y luego salen a decir, bueno Chignac sale a decir que no quiso meter ese gol de todas formas si no lo hubieras querido meter, aunque todos sabemos que es una mentira porque el Chaka Rodríguez anotó el suyo entonces tú estás queriendo salvarte a ti perjudicando a tu compañero porque al tú decir que tú no quisiste tirarle tu compañero queda mal porque claramente él quiso tirar pero como les digo, tomen notas de Nicolás Castillo y ustedes mismos, si Jeremy Menés hubiera tenido la actitud que tenía Nico Castillo con esa tremenda calidad que tiene el francés la hubiera roto pero impresionante, eso sí se los puedo prometer y no estoy criticando a Jeremy Menés, me parece un jugador fantástico lastimosamente se lesionó, lo que él haga en su vida privada es mucho más aparte los problemas que tuvo con Miguel Herrera es mucho más aparte su calidad en la cancha siempre que jugó era notoria y como les digo, si hubiera tenido el temperamento y las ganas de trascender como Nicolás Castillo otra historia hubiera sido pero agradecemos mucho que Nicolás Castillo está metiéndole duro para poder regresar con todo y poder seguir siendo el referente que alguna vez fue en los Pumas y que lo ha mantenido con las esperanzas de poder hacer algo bien en el Club América antes de seguir con las demás noticias les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado y esa es obviamente OneFootball aquí vamos a poder encontrar noticias de todos los equipos del mundo y de todos tipos, ya sean noticias de lesiones, rumores, fichajes, todo lo que tú quieras aquí lo vas a encontrar hoy nos presentan dos noticias muy interesantes la primera siendo que puedes ver ya el horario entre el América y San Luis para el partido que se llevará a cabo el día de mañana en el Alfonso Lastras que por cierto será a puertas cerradas y la segunda noticia que nos tienen el día de hoy es sobre el Barcelona quien irá por Lautaro Martínez el siguiente mercado así que si estas notas son de su agrado abajo en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes vayan y las miren completas y también si les gusta la aplicación bueno más bien la página pueden ir a descargar la aplicación totalmente gratis también ese link va a estar en la descripción pero sigamos con la siguiente noticia y es que últimamente los diseños de las playeras han ido mejorando mucho en los últimos años esta playera con la que juega la América actualmente es para mí la mejor de todas bueno en los últimos tiempos se los repito por la elegancia del diseño estéticamente está muy bonita mientras que también tiene un diseño que representa la historia de la América en cuanto a playeras se refiere un diseño así hubiera sido digno en el 2016 señor mercenario Peláez pero bueno al parecer se han filtrado unos posibles nuevos diseños de la playera de la América y pues les seré sincero no lucen para nada profesionales llaman la atención por ser diferentes pero no bonitas esa es solo mi opinión tú puedes tener otra totalmente distinta y se respeta si tuviera que comparar esto con algo sería con esos carros o esas trocas que pintan de colores y escudos de la América que la verdad se miran muy exagerados obviamente si es tu gusto es tu gusto pero para mí creo que la palabra correcta es que están knackens por así decirla bueno no tengo mucho problema con el segundo diseño ya que tiene lo suyo es un diseño más clásico y diferente pero que creo que sería más una alternativa y no del local siempre estoy a favor de la innovación pero créanme que si el diseño con el logo gigante de la América en la playera sale a la venta será un meme gigantesco ya dicho eso si quieren innovar hay que dejarlo pero esperemos y le pongan algo de creatividad en caso de ser cierto por el momento dudo que sea verdad pero uno nunca sabe ustedes que opinan o comprarían una de estas playeras en los comentarios dejen sus opiniones ahora sigamos con la siguiente noticia y las novedades no se terminan y las águilas siguen recibiendo muy buenas noticias tras su lamentable lesión ante las chinguercas Giovanni Dos Santos tuvo que ser operado por una cortada grotesca en su pierna la imagen no la pondré porque me demonetizan el video pero estoy seguro que todos ya lo vieron así que creo que no hay necesidad en fin se esperaba que Gio fuera baja todo el torneo y quizás tenga posibilidades de aparecer en Liguilla afortunadamente para nosotros regresará antes de lo esperado y creo que sorprenderá a más de uno porque al igual que Nico Giovanni se puso a trabajar duro en su recuperación como recompensa Giovanni regresaría a la banca ante el Santos el siguiente sábado así es lo escuchaste bien el siguiente sábado Giovanni Dos Santos podría regresar al equipo de la América y podría haber minutos porque obviamente estará en la banca esto es para todos los que decían que él y Nico solo vinieron por el dinero se tragaron sus palabras enteras ahí están estos dos jugadores que muchos dicen no le meten al trabajo y ahorita muestran que saben donde están parados muy bien por Giovanni que no mostró esto en el Galaxy pero al llegar al equipo de sus amores todo cambió una semana de lujo que deja callados la boca a todos los americanistas de ocasión que no hablan en estos momentos a quien critican ahorita Nico metió gol se acaba de recuperar Henry el que no hace nada y merece ser banca lleva 5 goles y sirvió 2 asistencias el partido pasado Ochoa la coladera fue clave ante el de Caza y ante Puebla se mantuvo en cero Aguilera hizo una barrida extraordinaria ante Puebla que salvó la portería y Barwin anotó gol y le cambió la cara al equipo a quien le toca ser criticado me convisto háganse presentes en redes sociales tal y como no lo hacen en el Azteca pero vamos con la última noticia que les tengo el día de hoy y es que un jugador que no la pasan para nada bien es sin duda alguna Diego Lainez quien solo tiene 18 años y ha logrado ganar más campeonatos que el azul en 20 su llegada al Real Betis para todos fue una sorpresa debido a que había interés por parte del Ajax por el mexicano los mismos que lo apoyaban ahora lo critican por su decisión pero como no son analíticos no se darán cuenta que sigue siendo un jugador de 18 años está verde aún eso hay que decirlo a pesar de haber demostrado sus enormes cualidades en el América ahora le tocará crecer en Europa que es muchísimo mejor lo peor es que si de por sí no le tenían confianza ahora menos ya que estar en su zona de descenso esto sin embargo podría resultar en que llegue otro técnico y que corran al mentiroso que tiene actualmente realmente que dijo que le iba a dar más minutos a Diego Lainez porque estaba encantado con él pero repito Lainez solo tiene 18 años y tiene mucho futuro por delante ya Guardado ha dicho que tiene unas cosas que tiene que mejorar y está más claro que nada ¿A poco ve la escena ciudad cuando llegó al Árcel? pues no pero nadie lo menciona porque no es el América imagínate tener que meterse con un niño de 18 años para poder sentirte mejor porque eres una persona mediocre con sueños frustrados y te duele ver que un niño se atrevió a seguir sus sueños mientras que tú en tu vida te animarás a seguir los tuyos es algo increíble la gente de México es así no toda obviamente la México es conocido por tener a la gente más cálida del mundo pero normalmente eso solo pasa en tiempos de desastres porque la verdad en estos momentos los mexicanos se tiran el uno al otro por el solo hecho de que quieren triunfar se me hace una vergüenza y es una cultura que ya está en la mente del mexicano cosa que creo yo que debe de cambiar pero de mi parte fue todo no olviden dejar su pulgar arriba y también suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video pero ya de mi parte fue todo los veo el día de mañana con un nuevo video